La participación de Naciones Unidas en el proyecto de ampliación y modernización de la línea 1 del tren de Guadalajara del gobierno de Aristóteles Sandoval no sirvió para impedir que estas obras terminaran con un sobrecosto por más de 900 millones de pesos. Se suponía que la vigilancia de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, debía garantizar que estas acciones se desarrollaran sin los abusos y excesos que suelen caracterizar a la obra pública local. Sin embargo, los resultados están lejos de ser satisfactorios. De acuerdo con el análisis costo-beneficio del proyecto publicado por la SCT en 2012, estas acciones sobre la línea 1 del tren debían costar cerca de 1.395.4 millones al estimar el IVA. Sin embargo, en la inauguración de las obras del 29 de noviembre, a pocos días de concluir el mandato de Sandoval, el Estado reconoció que la inversión se había disparado hasta los 2.300 millones. Esto significa que entre el monto de inversión proyectado originalmente y lo que finalmente se dirigió, hubo un alza de 904.5 millones, esto es, un sobrecosto del 65%. Este descontrol sobre los costos reales de la ampliación del tren contrasta con el anuncio que hizo el gobierno de Sandoval en junio de 2015, donde afirmó que con la vigilancia de UNOPS habría incluso ahorros presupuestales. El día en que se inauguró la obra, el titular del sistema del tren eléctrico, Rodolfo Guadalajara, buscó justificar el sobrecosto asegurando que el plan original previó la compra de solo tres trenes y no de los 12 adquiridos. Sin embargo, en el análisis costo-beneficio del proyecto original, consta que se incluyó la compra de nueve trenes y no solo de tres, como señaló el funcionario.